Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos un día más en juegos de la cripta en Condemnet Criminal Origins, justo donde habíamos dejado en el capítulo anterior habíamos abierto esta puerta con el mazo y nada, antes de subir voy a volver a coger el cúter que es más rápido porque el mazo hace daño pero es mucho más lento y bueno tenemos que subir para acá, vamos a ver que nos encontramos por aquí arriba va oh 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 no me gusta mucho esto que pasa, se puede abrir aquí, no, no por aquí no es botellas de agua coño, ah, aquí que esto que es tío, quien es eso, eso que es, quien es, adiós, adiós, no, 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 coño joder, pues como me ha cogido tío otra vez, nada, me matará joder coño, coño ya ya, estás jodiendo el plan de desarrollo, coño oh, he sido yo he tirado la silla tío, macho que susto Ah, aquí, 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 bien, interesante Necesita esto, gracias Esto es una especie de cocina Había una mujer aquí Una gordoncha, ¿no? Me pasa a mí que estos enemigos son mucho más duros Que los que hemos encontrado arriba Mucho más... ¡Hostia! Tres, hay tres, tío Bueno, esto ya lo frito Y a eso también Vamos, vamos, vamos ¡Coño! Juego con el cúter, ¿cómo sacude, tío? A ver Tensión, tensión, estoy en tensión Por ahí ¿Esto qué coño es, tío? Recoge escritorio Va ¿Qué coño? Hay dos puertas ahí Derecha o izquierda No, solo izquierda Hostia Se mueve algo por arriba Vale, vamos Ahí hay otra puerta Se nota mucho que voy cagado Mira, 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 mira Se ha metido por ahí, tío Se ha metido por ahí Oh, oh Nada Nada Uf Perdonadme si estoy callado a veces, pero ¿Por dónde voy, tío? ¿Por aquí? Mira, vale Ya que ha aplicado, está escribiendo Cuidado, esta cortina No me gusta nada Cabrón Venga, ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Ahí te quiero llevar Vale, ¿y ahora? ¿Dónde? ¿Dónde, tío? Vamos a ver Ahí Aquí Ahí ¿Qué es eso, tío? ¿Qué mierda es? ¿Qué es eso? Tiene una boca Por Dios Qué mareo, tío Joder, me estoy mareando Encuentra al profesor desaparecido Un tal señor Samuel Tips 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 Bueno Por aquí Esto se puede mover Una Por aquí Una Vale, vámonos Joder Cuidado ahí ¿Cómo, coño? ¿Por dónde he pasado yo antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo estaba viendo venir Ahí va, ahí va No, no, no ¿Qué pasa? Ahí está Le vamos a freír Porque está aquí todo solo Frito Vale Vámonos Esta puerta Esto se puede abrir ¿Qué le pasa? Se ha puesto de pie, macho Qué susto Vale, ¿y aquí? ¿También? ¿También? ¡Oh! Ha molado Ha molado Ha molado Vale Ha molado Vamos por otra puerta ahora ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? A ver Muérete ya, hostia Qué mareo, tío No sé Si por aquí es por dónde he venido, ¿no? No sé No sé por dónde ir, tío Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay varios ¿Pero qué? Muérete cabrón Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido ahora Muy perdido No sé muy Oh, oh No sé si ha cargado el teaser Mira lo que tenemos ahí, tío Qué mala bestia ¿El botiquín dónde estaba, tío? Ay, perdón ¿Dónde está el botiquín? Bueno, es igual Cogeré alguno Que haya más para delante Otro ahí Otro ahí A ver A ver La puta A ver A ver Vale Vámonos 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 A ver Aquí Macho Oh, oh, oh A ver A ver Abre la puerta Coño Vale, ahora este A ver si viene por mí No va a hacerle que venga por mí Eh Aquí viene, aquí viene, aquí viene Coño Ahí está el de la escopeta El de la escopeta A ver A ver ¿Puedo abrir por aquí? ¿Qué? Pero no es Sí Es el mismo sitio Es el mismo cuarto Está ahí A ver si le puedo ¿Qué? Muérete ya, cabrón ¿Qué es, tío? Un subfusil Ojo Bueno, y ahora aquí ¿Dónde, macho? ¿Ahora dónde? ¿Por aquí? Sí Pero no sé muy bien ¿Dónde ir, tío? Muchas puertas Muchos pasillos Por aquí no Aquí no hay nada Ah, sí Puedo abrir Oh, otro botiquillo Mira El de antes Claro Vale 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 Pues nada Habrá que meterse Por donde ha salido El colega aquel O la escalera arriba Él estaba aquí Escondido En esta puerta Vamos a mirar aquí A ver Pero me da Que aquí no hay nada Nada más Que otro botiquín Más botiquines Aquí Que siempre vienen bien Saber al menos Dónde están Y nada Bueno Pues Vamos a echar un vistazo Por aquí Investigar aquí un poco Que parece que no hay nada Ni nadie No Ah, oh, espera Espera Que estas puertas Son de las de Emergencia Nada Arriba Aquí sí se puede abrir Y aquí También Esto que es Ah, el El Polideportivo ¿Por qué se ha cerrado, tío? Cabrón Vete a la mierda Fuera Vale Vamos a seguir un poco más El marcador He tirado Joder Está esto Cojonudo Vámonos No sé si voy bien No sé si voy bien O voy mal Esto es Un laberinto Ya Hostia Aguantará Una madera Hostia, hostia, hostia Hijo de puta Muere cabrón ¿De dónde ha salido El pedazo de cabrón? Oh, oh Hostia ¿Qué mierda? Ah ¿Era mi sombra o qué era eso? Aquí no se puede nada No Por aquí no es Las rejillas estas No me gustan nada, tío Tengo la sensación de que cuando me voy a acercar Seguro que se abren Aquí pone salida Así que Ah, el hacha Falta un hacha Vale, vale Pues nada Apuesto que hay que quitárselo a alguno de los bichos Vamos a avanzar un poco más No, 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 no ¿Qué coño? Putas ratas, tío Aquí hay alguien, tío Aquí hay alguien Aquí hay alguien o algo Que incluso hace Hace huir a las putas ratas Esta puerta se puede abrir ¿Aquí hay hacha? No Bueno, voy a abrir He oído algo Míralo Vale Me he curado 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 Le he quitado un hacha Y aunque ya no me acuerdo Dónde Pues ya estaba la puerta Como no estoy dando vueltas Venga, vamos por aquí Joder, esto que es la cámara de frío parece, ¿no? ¿Qué coño, macho? Vale 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 Esta no llevaba hacha, ¿no? Llevaba una tubería Nada Vale, vámonos Necesito nada Otro Fulbo No, 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 no Pero será cabrón Esta la mierda, hombre Coño Vete a la mierda Vamos Ahí está El botiquín Aquí A ver, vamos Vamos Y no hay hacha Y no hay hacha, tío Coño Y esta qué Amiga o enemigo Enemigo Lleva un cuchillaco Oigo, oigo No Joder Macho Puto gordo No sé qué hacer Con este Gordo No sé qué hacer Ha, 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 ha A ver Esto hace menos daño aún Que el cúter Joder 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 Coño Coño Hijo de puta No quiero el cuchillo Cabrón Y ahora ¿De dónde hay que ir ahora, tío? ¿De dónde hay que ir ahora, tío? ¿O me jodas? Que aquí no hay salida ahora Bueno, a ver Vamos a Intentar Por aquí no hay salida No me jodas ¿Y usted? Ah Usa el cuchillo Vale, vale No, pero lo que quiero es el hacha Oh, mierda Hay que usar Hay que cortarle la mano a este ¿Cómo, tío? A ver Ah Sabía Vale, vale, vale O sea que Aquí lo que pasa es que Hostia Hay que buscar ahora la puta puerta Que había que romper Con el puto hacha Que no me acuerdo cuál era Ahora Pues no lo recuerdo, tío Dónde era la puta puerta Vamos a No sé si tenemos Nos queda aquí Sí Algún botiquín ¿Dónde cojones? Está la puerta que había que romper Hachazos, tío Oh, oh Hostia Se me devuelve, tú Esta la mierda Aquel sería O esta Esta, esta, no Era esta Sí Ah, mira El El polideportivo Encender Me puedo fiar De eso, tío ¿Qué coño, tío? Aquí nada ¿Puedo jugar al baloncesto? ¿Como en el outlast? No Pues tú me dirás No tengo ni puta idea Por dónde seguir ahora Coño Esto Ah, mira Digo, esto se ha movido Vale A ver La mano Ahí Vaya foto Más cojonuda El brazo El brazo Del profesor Aquí Hay que volver Por el otro lado Por el mismo Su puta madre Por ahí Por ahí Tía Otros Más 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 Túneles Y más Sótanos Joder ¿Por dónde voy Ahora Paso aquí Me tengo que agachar aquí ¿Pero cómo? Ah, no Puedo ir por aquí Joder No me deja agacharme Ah, mira No, no Aquí, aquí Vale, vale Joder Vamos a cambiar el arma Hay una escalera aquí A ver Maderas Maderas con pinchos Hostia Cógelo, cógelo Vámonos Bueno Yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando ya Tenemos ya el corazón Un poco A 200 Y ahora Vamos a dejar el capítulo Como os digo Ya por aquí Sí Ahí hay una puerta Y por aquí Por aquí nada Así Joder Bueno chicos Pues nada Vamos a dejar el capítulo Ya por aquí Como os digo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo De Condemned Criminal Origins Nos vemos Hasta la vista Chao